Atención, Salvatore Mancuso quedará en libertad y vivirá en Medellín. Estas son las restricciones que deberá cumplir. La Fuerza de Justicia y Paz leyó su decisión sobre la tercera solicitud de libertad del exjefe paramilitar. Tanto las víctimas como la Fiscalía estuvieron de acuerdo con que quedara libre. El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso es comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, se presentó este lunes a una audiencia definitiva en la que una Fuerza de Justicia y Paz decidió que le otorgara la libertad a prueba. Eso significa que Mancuso quedará libre, pero con ciertas limitaciones y restricciones que ordenó la Fuerza del Caso, Luz Marina Zamora. Según dijo la jurista, por ejemplo, la libreta de libertad para Mancuso solo opera si ninguna u otra entidad judicial emite medidas de seguridad por los demás casos que siguen pendientes. Además, el excomandante de las AUC deberá cumplir con ciertos requisitos que implican su figura de libertad a prueba, una medida que busca vigilarlo mientras se decide si es exacto para recobrar la libertad total una vez termine ese periodo. Tal como explicó la jueza Zamora, una vez Mancuso salga a la cárcel, deberá presentarse cada tres meses ante una autoridad judicial de la ciudad que elija como residencia. Para este caso, se conoció que el ex paramilitar decidió mudarse a Medellín, la capital antioqueña, desde la que deberá demostrar que está apto para reintegrarse a la sociedad abandonando cualquier actuación ilegal. Sumado a eso, la jueza del caso acogió la petición de la Procuraduría General de la Nación y expuso que Mancuso no podrá movilizarse por los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar Atlántico, Cesar, Magdalena, Norte de Santander y La Guajira, así como a los municipios antioqueños de San Pedro de Urabá, Necoclí, Ituango, Arboletes y Apartado, territorios en los que tuvo lugar su accionario criminal. Si el implicado quisiera viajar a esos lugares o su tarea como gestor de paz, requiriera de su presencia allí el mismo o el alto comisionado para la paz deberán enviar un comunicado oficial al actual despacho, con un plazo de cinco días hábiles para que la jueza le otorgue el permiso temporal. En cuanto a sus pendientes con la justicia, esta libertad de aprueba también le exige que debe presentarse a todas las diligencias judiciales en las que sea citado, sin excepción, que no podrá salir del país sin permiso de un juez y que además tiene expresamente prohibido aportar armas de juego, incluso de defensa personal.